Bueno, esto tiene que ver con eventos inesperados y su relación con la ruta. En el contexto de Latinoamérica tenemos una tasa de aproximadamente un 3% con el objetivo de un 8%. Y también en el marco de la cooperación pospandemia el rol de la inversión pública y de las APP puede ser muy importante. Para eso entonces tenemos que comprender o mejor fortalecer los instrumentos existentes y los canales de gestión de las distintas APP para que podamos tener un programa sostenible. Y también comprender el contexto en el cual se desarrollan las APP a lo largo del tiempo y cuáles instrumentos ya existen, qué tipo de gestión ya tenemos. Tenemos un grupo de expertos aquí conmigo hoy y vamos a abordar estos tres temas. Quisiera darle la bienvenida a Marcelo Lennertz, que es un abogado experto en proyectos de infraestructura, reglamentación y estructuración. Y es asociado gestor de la logo de riso asociados también a Andrea Zanabria, experta en análisis financiero, de estructuración y proyectos de infraestructura, especializada en técnicas de modelado. Y también a Edgar Benosati, que es asesor económico para el programa de APP y concesiones del gobierno del estado de San Pablo. Quisiera darles la bienvenida a nuestros tres ponentes y quisiera empezar planteándoles preguntas. El asesor económico en el programa de concesiones del estado de San Pablo. Le doy la bienvenida a los tres y quisiera yo comenzar esta ronda de discusiones con una pregunta para Marcelo. Que tiene que ver con, básicamente, si existe un sesgo en la inversión pública o en la inversión global, la inversión pública tradicional y las APPs. Si existe un sesgo a favor de las APPs y si este sesgo es bueno, es malo, ¿no? Y cómo tratarlo. Adelante, Marcelo. Gracias, Gerardo. Buen día. Gracias, Gerardo. Es un placer ser parte de este panel contigo, con Andrea y Edgar. Bueno, la pregunta puede contestarse con un sí y después un no. Y un a lo mejor. Y hoy por hoy, y aquí me refiero del punto de vista que trabaja con la estructuración jurídica y la solución de problemas regulatorios y jurídicos de contratos de concepción y entre APPs en el escenario brasileño. Y en realidad, sí, hoy existe un sesgo, un sesgo de utilizar instrumentos de desestatización para la inversión en infraestructura y servicios de interés público. Y eso lo vemos en los tres diferentes niveles del gobierno federal, estadual, municipal. Hemos visto en los últimos años un intento de poder catalizar las inversiones de infraestructura a través de la participación del sector privado. Por lo tanto, la primera parte de la pregunta, sí. Ahora viene la segunda parte de la pregunta que tenemos que analizar con cuidado. La inversión privada en infraestructura es muy importante y principalmente en momentos de crisis fiscal y en momentos de dificultad del Estado en financiar para poder realizar las inversiones necesarias en infraestructura. Sin embargo, creo que el sector privado siempre se enfocará en el sector de infraestructura de forma complementaria. Y para que esa relación de complementariedad sea la mejor posible y sea muy eficiente, es importante que tengamos planificación y hay que entender claramente cuáles son los objetivos que se buscan a la hora de involucrar al sector privado en algunos proyectos. Lo ideal es que todos los recursos aportados puedan a cierta medida liberar al Estado en términos de capacidad fiscal para poder realizar inversiones en otras áreas que sean tan o más importantes que las áreas en las cuales el sector privado está participando. Pero a lo mejor hay o áreas en las cuales el sector privado no esté interesado. Puede ser proyectos, fronteras, de sectores de fronteras en donde la participación del sector privado es más complicado. Y cuando vemos las cosas bajo esa óptica en la planificación, a lo mejor no estemos en el mejor momento en el Brasil. En realidad ha habido un gran aumento de proyectos de concesión en APP en varios sectores como saneamiento, iluminación pública, rutas, puertos, aeropuertos. Sin embargo, parece que el impulso más relevante de estos proyectos ha sido el tema del contexto de crisis fiscal y la necesidad de recaudar por parte de los gobiernos de lo que debería ser el objetivo principal, o sea, un intento de estructurar un proyecto de concesión de APP que debería ser brindar el mejor servicio a la población al costo más bajo, siempre evaluando las opciones disponibles, entre ellas, la inversión directa pública. En este contexto de la crisis fiscal, muchas veces el objetivo que debería ser el objetivo principal, en mi opinión, muchas veces se mantiene al margen o se transforma en un objetivo secundario, o sea, que sería el pago al sector privado y eso asume una relevancia superior. No necesariamente el valor más alto pagado por el sector privado como concesión debería mostrar que un proyecto es exitoso. Y creo que otro aspecto muy vinculado al tema de la planificación y que creo que será muy importante para un segundo momento, se ha celebrado en el Brasil en diferentes niveles los pliegos que han sido muy exitosas para cumplir el objetivo de generar más ingreso para el Estado. Pero sí tenemos que preocuparnos con los contratos y el manejo de esos contratos en 20, 30 años. Y lo que podemos ver es que la proporción del incremento del número de proyectos de desestatización en los últimos años, bueno, eso no representa un aumento proporcional en la capacitación de los reguladores que van a tener que lidiar con los proyectos. Hay un gran aumento en la cartera de concesiones sin tener una capacidad adicional de las agencias reguladores y de los reguladores en forma general que van a tener que regular estos proyectos y lidiar con estas concesiones a lo largo de 20, 30 años. Con eso culminó mi primer aporte y transmitiendo un mensaje que sí estamos involucrando al sector privado, pero hay una necesidad de perfeccionar. La gestión y el monitoreo de las concesiones o de los contratos de concesiones APP que se están cilibrando y que estarán en vigor en los próximos 20, 30 años. Por lo tanto, es el momento de pensar en el futuro de los contratos y no solo cuando se da el pliego. Gracias. Si Andrea o Edgar quieran, tienen algún comentario muy puntual sobre esta, no solamente la pregunta, sino la participación de Marcelo. Pues tal vez que es importante valorar bastante el tema de la educación del sector público respecto a este tema, ¿verdad? O sea, para que siempre se busque de una manera mejorar el conocimiento que tenga el sector público con respecto al tema de la evaluación. Bueno, si quieren continuamos, Edgar, no sé si tienes algún comentario. Está en la sala, tengo entendido, Edgar. No, no te escuchamos, Edgar. Bueno, yo no lo escucho. Yo también no. Bueno, Edgar está teniendo... Edgar, while we fix your microphone, why don't we go to the second question and perhaps a question for Andrea. Due to your experience, I would like to know what are the valuation instruments that you consider most important and if you can compare the valuation instruments used in the APPs and which are used in public and in the private sector. So, regarding this point, in El Salvador... ¿Y si son comparables o no son comparables? Pues en ambos casos la finalidad es la obtención de un activo público, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la naturaleza de la transacción de los proyectos licitados bajo la modalidad APP versus los proyectos licitados bajo la modalidad tradicional es distinta. Por cuanto, en la modalidad APP, se cautela la sostenibilidad del proyecto a lo largo del ciclo de vida y por la asignación de los riesgos que se toman en cuenta para poder hacer los análisis. Y por eso, eso tiene un impacto en el tipo de herramientas que se utilizan para poder evaluar estos proyectos. Podría decirse que los proyectos licitados bajo la modalidad APP son un poquito más integrales porque la sostenibilidad del proyecto a lo largo del ciclo de vida es bastante fundamental. En cambio, el análisis de la obra pública tradicional, pues más que todo, persigue y contratar el activo en sí. Sin embargo, el modelo APP persigue obtener un proyecto técnico a nivel referencial, por lo mismo, ¿verdad? Que permite un mayor grado de flexibilidad al sector privado para innovar y porque se coloca toda la información en términos de outputs o de resultados en contra de la evaluación que se realizan para la obra pública tradicional, que por lo general es un poquito más rica desde el punto de vista técnico porque se licita un diseño final. Otra diferencia o se podrían comparar es que la obra pública tradicional, por lo mismo de que no persigue la provisión de un servicio, sino contratar el activo, tiende a ser un poquito más cortoplacista en comparación a un análisis por APP. También, como en el análisis por APP, se hacen más explícitos los riesgos, entonces, por lo general, se toma un poquito más de visión sobre ellos. En cambio, con el modelo de OPT, posiblemente podrían dejarse de lado ciertos riesgos o ignorarse de cierta forma. Entonces, ¿cómo podrían compararse? Pues, tal vez la manera de conciliarlos, al menos en teoría, pues, podría ser análisis, a través del análisis de valor por dinero, ¿verdad? Porque se ponen los dos proyectos en la misma cancha. Sin embargo, considero que es muy importante, ya sea que se haga una evaluación a través de APP o de OPT, dependiendo de cuál proyecto, sea el que otorgue mayor valor por dinero. En todo caso, una evaluación responsable es fundamental. Y que lo que tenemos que buscar es estructurar un proyecto que maximice la rentabilidad económica para la sociedad. Entonces, en este caso, esta sería mi participación. Perfecto. Y ahí les pediría igual a Edgar o a Marcelo, si tienen algo que agregar, si tienen algún punto adicional. Déjame ver, Edgar, ¿pudiste arreglar tu micrófono? ¿Crees me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. En lo que atañe a este tema, haciendo un aporte al comentario, aquí tenemos el análisis del value for money. Ese es el marco más tradicional que tenemos, pero son muy escéptico con relación al uso de él como indicador definitivo de proseguir o no proseguir con proyectos. Los economistas saben que a partir del momento que el indicador se transforma en una meta, deja de ser un buen indicador. Y es ilusión por parte de los técnicos, y yo me incluyo, que uno va a demorarse años estructurando un proyecto de PPP. Y cuando uno tenga los insumos y un técnico va a decir, bueno, el valor fue un poco diferente, olvide ese proyecto. Por lo tanto, el proyecto a lo mejor ya haya trabajado y a lo mejor sea parte de un proyecto. De esa forma, creo que lo más importante, a lo mejor, que los indicadores que vamos a utilizar con relación al funcionamiento de los proyectos, si van a transformarse en obra pública o app va a depender del marco institucional en donde están y quiénes van a aprobar para continuar con un proyecto de app que obviamente tiene recursos fiscales intensos a largo plazo que una obra pública. Sin embargo, hay diferentes demandas por parte de la supervisión de los que van a aceptarlo. De cierta manera, tengo mi opinión personal sobre este tema, que sí es importante hacer el análisis de Value for Money, pero no tan solo podemos creer que vamos a tener indicadores que te van a mostrar que es mejor, que es peor. Y aquí hay ejemplos de proyectos que sabemos que no funcionaron y van y ven el documento. Bueno, hay Values for Money que te indican que va a ser lo mejor, pero no. Y entonces, muchas veces, mucho cuidado empezar que la evaluación técnica nos va a ayudar a saber cuál es lo mejor. Yo tengo, en verdad, no sé si cabe aquí. No sé, tengo dos más preguntas para Andréa, pero para Edgar y para vosotros. Bueno, mi primera pregunta, cuando hablamos de Value for Money, utilizamos esa herramienta para tomar decisiones de ir o no ir con el proyecto como uno de los elementos de decisión para realizar un proyecto de desestatización. Bueno, ustedes han acompañado o han utilizado el gobierno de San Pablo, C, en El Salvador, o por experiencias generadas en América Latina, pero como un todo, ya se han dado cuenta de algún tipo de intento de monitorear el proyecto de concesión, si están monitoreando esos indicadores o cómo el proyecto que fue licitado del punto de vista de política pública barra fiscal, imaginando que cierto resultado podría producirse y cómo se comportó en el primer, los primeros cuatro meses. Si hay algún tipo de evaluación. Esa sería la primera pregunta. Y específicamente, Andréa, creo que tiene más experiencia con el tema de evaluación de APPs. Si se han utilizado ese tipo de indicadores para acompañar no solo la toma de decisión, pero acompañar la vida útil del proyecto, ¿qué indicadores han analizado? Una segunda pregunta que también, bueno, fue algo de lo cual habló Andrea, habló sobre la diferencia de las obras públicas directas y las concesiones, y principalmente el tema del foco de las concesiones en los resultados de la prestación de servicios y más bien que los medios adoptados por el socio privado. Definir las obligaciones del concesionario en base a los resultados esperados del servicio, en lugar de enfocar los equipamientos, los materiales y la técnica de construcción que adoptará. Aunque esto, claro, sea algo muy claro para nosotros en este panel, en la práctica en el Brasil, y Edgar seguramente ya sufrió mucho con eso, no hay una clara comprensión de las diferencias entre contractos de obra pública y contractos de concesión de parte de los controladores de la administración pública en el Brasil, particularmente tribunales de cuentas y la fiscalía. Muchas veces confunden esos dos conceptos. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, en la experiencia de ustedes y en otros países, si también es así, si ustedes observan esta tendencia, una cierta tendencia de los tribunales de cuenta los órganos de control de los órganos públicos, del sector público al intentar monitorear, inspeccionar los contratos de concesión, con la manera que inspeccionan, monitorean, contractos públicos, de obras públicas. Andrea, tenemos una pregunta más para Edgar, y de ahí pasamos con Edgar a contestar. Yo le doy mi visión, Marcelo, al final, en las conclusiones. Adelante, Andrea. De acuerdo. Pues, en primer lugar, solamente como aclarar que yo también estoy de acuerdo de que el análisis por valor, por dinero, pues es una herramienta que tiene sus limitaciones. A la hora de poder evaluar también, pues, los parámetros o los insumos que se utilizan para este análisis, entonces tiene que ser como complementario, pero no tomar la decisión única y exclusivamente en este análisis, ¿verdad? Pero puedo comentar que, al menos en El Salvador, estamos iniciando el programa de ATP. Está iniciando, recién hemos adjudicado el primer proyecto. Entonces, aún no tenemos como un historial de poder revisar los análisis de valor por dinero a lo largo del contrato de concesión. Y también, pues, puedo, como, con respecto a la segunda pregunta, puedo aportar que, si bien no tenemos fiscalización de contratos en operación, porque aún no está en operación ninguna, apenas llevamos uno adjudicado, sí podemos ver, desde el punto de vista del sector público, que muchas veces tratan de abordar los proyectos APP como que si fueran obra pública tradicional, como que si fuera un proyecto de acuerdo a las reglas normales y naturales a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, sí, eso implica bastante, como uno de los, de lo que necesitamos, en parte acá en El Salvador, pues, es enseñar al sector público, que esta es una herramienta nueva, en el caso de El Salvador, para que se pueda generar todo de la manera más adecuada posible. Gracias, gracias, Andrea. Mira, ahí lo que voy a aprovechar son las preguntas que hizo Marcelo, para englobarlo en una pregunta que tengo para Edgar, que es, en base a lo que Marcelo estaba comentando, la cuestión de los instrumentos, si son los adecuados o no, y la crítica que bien hiciste Edgar sobre el valor por dinero, ¿qué instrumentos tenemos entonces para mejor identificar y manejar las contingencias, básicamente, que van saliendo en las APPs? ¿Qué experiencia tienes, Edgar, y qué podríamos proponer como instrumentos que mejor hagan este manejo de las contingencias? Perfecto. Perfecto. Bien, yo entiendo que en nuestra experiencia de Brasil, y quizás más particularmente la experiencia de San Paulo, las alternativas, hay muchas alternativas con relación a metodología, valor por dinero, análisis de costo-beneficio, análisis estocásticos de riesgo fiscal, contingente, pasivos contingentes, las alternativas en términos de recursos técnicos y metodológicos son amplias. Sin embargo, todas estas alternativas, en mi opinión, también dependen mucho del marco institucional de la que son parte. Como dijo Marcelo, nosotros debemos tener en cuenta bien la evaluación que fue llevada a cabo, y es algo que no se hace en Brasil. Tenemos un historial muy pobre en evaluación de políticas públicas, no solo en APPs, sino en políticas públicas como concepto de evaluación. Y bien, nosotros tenemos que realmente enfocarnos más en este cuadro, y en el cuadro presupuestario, ¿no? ¿Cómo funcionan los presupuestos plurianuales? Si existen de hecho o no, y entonces podremos pensar en contingencia, si tiene sentido o no. En Sao Paulo, nuestra experiencia es muy clara. Es decir, la mejor manera de manejar esos riesgos, esos contratos, y tener esta contingencia, esta preparación para el Estado, viene de la gestión contractual cercana de las agencias donantes independientes que permiten que ajustemos un poco los incentivos. Porque, bueno, es realmente un contexto muy complicado la gestión de contractos si hay alteraciones, por ejemplo, un reajuste tarifario que no se da. Se genera un beneficio ahora y el costo solo se paga más tarde. Se retiran incentivos, y eso es algo muy perverso. Mientras más se trabaja en el contrato para intentar retirar estos incentivos y reestructurarlos para que el costo tenga el soporte de los mismos tomadores de decisión que también obtendrán los beneficios, las utilidades, mejores serán las alternativas. Si pensamos en ideas de largo plazo, de evaluar lo que fue planeado y del proyecto que de hecho se implementó y cuáles fueron los resultados, hay que considerar, bueno, quién de hecho se encargó de llevar a cabo el proyecto. No podemos simplemente reasignar responsabilidades para culminar. Bueno, para mí, la manera más adecuada de hacer esas evaluaciones para que a lo largo del tiempo el proyecto no se vuelva algo en el contrato de APP, que los riesgos no se materialicen, no se concreten como problemas fiscales para los estados, es hacer una gestión contractual muy alineada y poder asignar a los tomadores de decisión que generan los pasivos y asignarles los costos del pasivo para que no tengamos que reequilibrar las cláusulas después y también dar transparencia a los problemas al materializar los riesgos y costos del contrato. Todas esas cosas deben estar claras para las partes del contrato, los órganos controladores y para la sociedad que recibe los servicios que en teoría intentamos viabilizar mediante el contrato. Víctor. Las tres intervenciones de los panelistas. Yo, contestando un poco las preguntas que tenías, Marcelo, yo creo que es a nivel global que carecemos de instrumentos de evaluación ex ante y ex post adecuados para el correcto análisis de los proyectos. No me refiero solamente a APPs. Me refiero, en realidad, todo el sector público, y ahí involucro a las APPs, carecemos de una dinámica en el seguimiento y en la evaluación. Entonces, si una oportunidad tuviéramos para mejorar las metodologías, yo creo que Valor por Dinero es una herramienta, digamos, que se usa, que está aceptada, ¿no? Quizá la forma de mejora de esa herramienta es volverla a dinámica. Mucho se hace el análisis al principio. En el diseño del proyecto se establece que el proyecto se puede hacer por APP, ¿cierto? Si el valor por dinero, el ejercicio, así lo considera. Pero después se olvida al final del tiempo. Entonces, durante la ejecución del proyecto, que va uno teniendo más información, pues ahí podría haber un espacio para repensar o reevaluar, o darle seguimiento de evaluación a través de las diferentes etapas del proyecto. Y eso difícilmente se hace. También carecemos de herramientas de evaluación ex post de muchos de los proyectos de APPs, ¿no? Y también de inversión pública. Entonces, creo que, como también dice Edgar, en la medida que nosotros podamos tener un seguimiento más puntual de los riesgos, vamos a poder entender un poco mejor todo el proceso del proyecto. Y ahí, no sé, en una segunda ronda de comentarios, tenemos unos par de minutos adicionales. Si cada uno quisiera cerrar con alguna, digamos, alguna idea, ¿no? O qué les deja el panel, ¿no? Sería interesante. Si quieres, comenzamos por ti, Marcelo. Seguimos con Andrea y finalizamos con Edgar. Ótimo, Gerardo. Bueno, obrigado nuevamente. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias una vez más a todos por su participación en este panel. He aprendido mucho al escucharles a todos. Bien, mi mensaje final o aporte final, creo que es algo que también está conectado con el último comentario de Gerardo y de Edgar, es que, bueno, todo señala, bueno, que hay necesidad de fortalecimiento institucional del regulador, de las agencias en términos de capacitación técnica, de personal, de contar con un cuerpo técnico más capaz de monitorear y recabar todos los datos necesarios para realizar este tipo de evaluación de tiempos en tiempos y para poder perfeccionar la estructuración, luego la gestión y la regulación de los contractos de concesión. Y, bien, para que al fin y al cabo puedan explicarles a la sociedad, a los órganos de control, claro, todas las decisiones que fueron tomadas en cada caso, eso es fundamental. Pues es inevitable y esto es parte del drama que vivimos en algunos casos en el Brasil. Bien, inevitablemente, esos contratos, bueno, requieren una fuerte interacción entre el sector público y el sector privado y para lidiar con esas contingencias de las que todos hablaron, los dos tienen que sentarse y negociar en muchos casos. Si no tienen información, sin acceso a estos estudios, sin esta capacidad de eventualmente cambiar el rumbo de un contrato, renegociar el contrato de manera transparente y con seguridad, será muy difícil que los contratos de concesión realmente sean sostenibles a largo plazo. Este sería mi mensaje final, fortalecimiento institucional. Tus comentarios finales. ¿Los escuchas, Andrea? Sí, 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 los escucho. Ah, ¿tienes algún comentario final? ¿Algún? ¿Alguna reflexión? Pues que realmente es, yo también pues me quedo de la conversación que hemos tenido en el panel de que es muy importante la institucionalidad porque se pueden tener las herramientas de evaluación, se puede tener pues los análisis socioeconómicos, el análisis por su beneficio, ¿verdad? El análisis por valor o por dinero, se puede incluso tomar en cuenta la valoración de pasivos contingentes, pero si no se tiene una institucionalidad que se regule bastante el tema de agente principal y que se reduzcan los incentivos por parte, que se aline los incentivos para poder maximizar la rentabilidad económica de los proyectos, pues eso es fundamental para un sistema. Perfecto. Y finalmente, Edgar, ¿los comentarios, reflexiones finales? Yo creo que concordo plenamente. Yo conozco desde Andrea y de Marcelo, fortalecimiento institucional, regulatorio, yo diría, finalmente, bueno, también alineado con lo que dijo Gerardo, es muy importante que se evalúe lo que ya se ha hecho. Para que tengamos un cuerpo de evidencias más claro de qué funcionó y qué no funcionó y será mucho más fácil cuando volvamos al tema de Go, No, Go, de proseguir o no proseguir en un proyecto en base al Value for Money, tendremos evidencias de qué fue lo que funcionó y no funcionó y hay que hacerlo de manera institucionalizada, a nivel institucional, de manera clara, producir documentos, informes que comparen lo que estaba previsto, lo que se concretó, no se concretó. En San Pablo, particularmente, sabemos, bueno, claramente que ya no hacemos cosas que hicimos antes que no tuvieron éxito, pero no es algo claro, no se hace a nivel institucional porque siguen las mismas personas, entonces sí podemos aprender con ellas, pero debemos realmente fomentar esta cultura de evaluación, de impacto, de evaluación de políticas públicas para que de hecho podamos avanzar en base a lo que ya se construyó sin volver a los errores del pasado para que tengamos esa base, esa evidencia empírica y tengamos más robustez metodológica en estos proyectos, en esta área tan importante para toda la evolución de América Latina. Con esto, con estas reflexiones cerraríamos, teniendo en cuenta, creo que los mensajes son claros en un contexto de recuperación lenta de América Latina, la inversión pública es fundamental para apuntar al crecimiento y de ahí un programa de APP sostenible fiscalmente también es vital. Entonces ahí la necesidad de tener una institucionalidad, de tener mejores agentes reguladores, mejor información, más dinámica, ¿cierto? Con herramientas que no solamente se queden en el diseño, sino sobre todo se queden en todo el proceso de la vida del APP, es importante. Y rescato también lo último que dijo Edgar, la importancia de tener eso en el proyecto ya con, digamos, bases sólidas y no solamente con la premisa. Con eso les agradezco mucho a los panelistas y también al grupo de asistentes que nos acompañó en este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.